Hola que tal soy Javier Galvez en una emisión más de En la Mira Express De lleno en la información comentarle que en la ciudad de Tapachula ya justamente un motociclista sufrió lesiones y fracturas al ser embestido por un vehículo en el cruce de la novena norte y la 17 oriente de aquella ciudad. El choque se registró alrededor de las 7.45 horas del día jueves cuando José Esteban de León Ramírez circulaba de sur a norte sobre la novena norte, abordó su vehículo Ford Focus color rojo y lo inesperado sucedió. Y una persona de edad avanzada resultó lesionada también en las últimas horas, esto aquí en la capital chiapaneca. De acuerdo a la información se habla de que Raúl Hernández Ruiz de 50 años conducía en estado de ebriedad un vehículo tipo Zuru placas de circulación DPA 8015 acompañado de su esposa, suegra y su hijo con rumbo a la colonia Salvador Urbina cuando se suscitó este accidente. Seguimos aquí en la capital chiapaneca comentarle también que un sujeto fue herido a puñaladas, esto sucedió en las últimas horas al ser atacado por dos sujetos, una mujer en la colonia Bienestar Social de esta ciudad. Los hechos se presentaron en la avenida Galeana y calle Santa María de la Ribera cerca de la gasolinera Caballero. Y una de taxistas aquí en la capital chiapaneca también, la falta de precaución de un taxista generó que fuera impactado por un carro particular, esto en el libramiento norte y crucero con paso limón, dejando cuantiosos daños, materiales y también algunas personas lesionadas. Al volante estaba José Luis Estrada que estaba manejando un taxi tipo pointer placas DRS 7823 cuando se generó este accidente. Y me despido de usted no sin antes recordarle tomar precauciones o en la mira. ¡Suscríbete al canal!